España se encarga de poner el balón desde el centro del campo En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión ¡Viva la! Tiene que ser córner, efectivamente balón para Argentina Pelota para Pedrito El partido parece un poco bronco de momento ¡Carvajal! Entra en zona de peligro Se puede poner por delante Disparan directamente a las manoplas del guardameta Silva quiere enviar un pase pero un rival lo intercepta ¡Coque! El ataque nos pasa del medio campo Se ha oído el silbato El juego por tanto se detiene Se lanzó al suelo a por todas y tocó al jugador El contacto parece claro y la falta es dura Parece que el colegiado acertó Impresionante el duelo individual que nos espera hoy Nada más y nada menos Que Messi frente a Iniesta Podrían marcar las diferencias cada uno de ellos, Paco Messi es magnífico para finalizar las jugadas del equipo Y en el caso de Iniesta es muy bueno Y juega en equipo como muy poco ¡Busquets! Abre el marcador con este tanto 1-0 ¡Cunagüero! ¡Cunagüero! ¡Biglia! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo ¡Vanega! ¡Qué bien se entienden entre ellos! ¡Chuta puerta! El archero no necesita emplearse a fondo Silva quiere enviar un pase ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que puede empatar! Aleja el peligro con esa entrada ¡Qué alivio! Corta el pase casi sin despeinarse Argentina busca el gol Agüera busca el gol El balón acaba en las manos del portero ¡Mercado! ¡Iniesta! Hombre, Iniesta no destaca por su entrega en defensa Pero no es uno de esos centrocampistas Que se olvidan del balón cuando está en posesión del rival ¡Chuta puerta! La para pero sí ¡Golazo! 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 ¡Qué golazo! ¡Vaya pifia del portero! No se ha hecho con el balón Y el rival ha marcado a placer Tras de hacerse con el rechace ¡Qué mala suerte ha tenido el guardameta! Detuvo muy bien el primer tiro Pero el rechace ha caído a pies de un rival Y ya no ha podido hacer nada Bueno Manolo, si le hubiera blocado Se hubiera evitado problemas Además hay que felicitar al goleador Que ha estado muy listo para cazar el rechace ¡Biglia! ¡Mercado! ¡Argentina acecha la meta rival! ¡Tiene opciones de pase! ¡Carvajal! La idea para mí era buenísima Pero... ¡Biglia! ¡Mira portería y chuta! Pasa el peligro de momento Pero ojo Que será córner Porque el último en tocar ha sido Uno de los hombres que defendían Disco Y ahora Messi Puede haber peligro en esa jugada ¡Qué gran bola! ¡Qué gran pelota el espacio! ¡Biglia! No ha podido salir Rojo Un agüero con el balón Vaya jugada Podría ser peligrosa ¡Qué bien Céu! ¡Espuela! Casi consigue arrebatársela ¡Biglia! Gran balón en profundidad Salió, salió Error forzado por el defensa ¡Biglia!